Bienvenidos, bienvenidas. Mientras tú te quedas en casa en esta cuarentena, nosotros te llevamos hacia tu hogar la enseñanza de la Palabra de Dios. Hemos estado estudiando estos días la primera carta de Juan, y el día de hoy vamos a ver primera de Juan, capítulo 2, del verso 15 al 17. El tema de este estudio bíblico es no ames al mundo, no ames al mundo. Mira lo que dice, la Biblia muchas veces usa la palabra mundo de tres maneras distintas, y veamos cuáles son las tres maneras que la Biblia usa la palabra mundo. En primer lugar, puede referirse a la tierra que Dios creó, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, dice Hechos 17, 24, o sea que Dios creó el mundo, es de su propiedad. También se refiere a gente, en Juan 3, 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces el mundo es la creación, el mundo son las personas. Además, un tercer uso se encuentra en este pasaje de primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17, donde se amonesta a los hijos de Dios, dice, no ames el mundo. ¿Qué quiere decir con eso de que no ames al mundo? Cuando él creó al mundo, la gente que está en el mundo. Cuando dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, se refiere al sistema que está contra Dios. Llamemos un sistema mundano, un sistema que realmente ha corrompido los valores bíblicos, los valores divinos, los valores que hacen que el ser humano crezca, se desarrolle y haga bien las cosas en este mundo. Entonces aquí el mundo se refiere al sistema mundano que es enemigo mortal del Hijo de Dios. Este es en el sentido que usaremos la palabra mundo en esta lección. Un sistema que se ha opuesto a Dios, un sistema que ha dado la espalda a Dios, un sistema que ha rechazado a Dios, un sistema que no le da la bienvenida a Dios en ninguna de sus áreas. Puede ser en la educación, puede ser en el cine, puede ser en la política, puede ser incluso en la familia. Ya no le damos la bienvenida a Dios porque tenemos un sistema establecido por los hombres que realmente es anti Dios. Hoy mismo en el sistema educativo es prohibido en nuestros países la gran mayoría hablar de Dios, leer la Biblia, etc. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de este sistema anti Dios? ¿Qué dice Dios a sus hijos? Literalmente dice en 1 Juan 2.15 de una manera categórica, de una manera bien directa, dice No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí el apóstol Juan es muy directo, muy claro. Dice, bien, ¿estás con Dios o estás en contra de Dios? Pero no puedes amar a Dios y no puedes también amar al mundo. No puedes, incluso el profeta dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, pues váyanse con Baal. Y si Jehová es Dios, pues vengan con Dios. Entonces, no somos completamente felices aquí en este mundo. Y usted se pregunta, ¿por qué no soy completamente feliz? A pesar de que supuestamente soy libre, tengo mi independencia, tengo mi dinero, tengo mi trabajo. ¿Por qué no soy completamente felices? Entonces, escuche bien, no estaremos ni cinco minutos en el cielo, ni segundos en el cielo. Y cuando estemos allí, gritaremos. Esto va a ser el grito que usted y yo vamos a dar cuando estemos en el cielo. ¿Por qué di tanta importancia a las cosas temporales? ¿Por qué di tanta importancia a las cosas superficiales? ¿Por qué di tanta importancia a placeres que realmente no me hicieron feliz? ¿Qué estaba pensando? Se va a decir usted. La verdad es que a la hora de morir, no dejas tu hogar. No estás dejando tu patria, no estás dejando tu hogar, no estás dejando tu familia. Estás regresando a tu patria, estás regresando a tu hogar. Y por eso el apóstol dice, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque tarde o temprano lo vas a dejar. Incluso Job dijo, desnudo vine, desnudo me voy. Todo lo que tienes se va a quedar aquí. Y a veces nosotros somos quienes amamos más las cosas que a las personas. Y cuando la Biblia dice que debemos amar al prójimo, amar a Dios. No ames al mundo es un mandato, una forma verbal usada en el contexto que sugiere una acción continua, que continuamente nosotros tenemos que disfrutar de este mundo, pero no estar enganchados a este mundo. No es un acto de negación aislado, sino una actitud constante de un discípulo. Lo que está diciendo es, ten cuidado mientras vivas aquí, trata de no arraigarte, echar raíces en este planeta, porque no perteneces aquí. Como dice Pablo, nuestra ciudadanía está en el cielo. En 1 Juan 2, 15 al 17, Se habla del mundo como un sistema totalmente opuesto a Dios. Y claro que hemos estado viviendo en una sociedad totalmente opuesta a Dios. Solo lee los periódicos, lee los libros de educación, mira el cine, mira, escucha la música. Prácticamente la gran mayoría está opuesta a Dios. Donde se exalta más el placer, donde se exalta más el egoísmo, donde se exalta más la lujuria, donde se exalta más la violencia, el asesinato, las muertes. Es un sistema que está realmente opuesto a Dios. Este sistema está encabezado por el mismo Satanás, y eso lo vemos en 1 Juan 5, 19, quien lucha en forma sutil para frustrar los propósitos divinos. Mientras el hombre más engañado esté, es mejor. Dice que el Dios de este siglo ha cegado los ojos de los incrédulos. ¿Qué es lo que significa? Que no permite que ellos vean la verdad de la luz. Vivimos en una sociedad que se rige por unas tendencias, unas modas y unas corrientes basadas en lo superficial y carentes de valor. Esa es la realidad en este mundo. Carentes de valor. Miren lo que está pasando ahora mismo en el mundo, en la sociedad, en el momento que estamos viviendo. Es tan histórico y al mismo tiempo tan trágico, tan oscuro, tan doloroso. Es algo de ponernos a pensar y decir, ¿y ahora dónde están todas aquellas cosas que te producían placer? Ahora tienes miedo, ahora se ha apoderado quizás también la desesperación en muchos corazones y muchas mentes. Isaías 5, 20, describe la sociedad anti Dios, y dice, ¿cómo va a ser una sociedad que ama al mundo y no ama a Dios? Isaías 5, 20, dice, Hay de los que a lo malo dicen bueno. Hay gente que apoya a lo malo, literalmente. Está bien para ellos el aborto, está bien para ellos el asesinato, está bien para ellos la corrupción. Hay gente que aplaude a los que son corruptos. Dice, ah, qué vivísimo ese tipo, qué inteligente. Estafó de esta manera. Y vive una sociedad que apoya el divorcio, apoya la violencia, apoya muchas cosas que son prácticamente antibíblicas, que van contra los valores divinos. Y por eso Isaías 5, 20, dice, Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno dicen malo. Hoy en día ya no te aplauden por ser fiel, no te aplauden por ser honesto, no te aplauden por ser correcto, por no hacer trampa en los exámenes de la escuela, en el colegio, en la universidad, no te aplauden por eso. Y parece que la sociedad aplaude a aquellos villanos que hacen tantas cosas malas y aplaudimos y admiramos incluso su talento, pero no aplaudimos lo bueno. Las buenas iniciativas de la fidelidad en el hogar, el respeto a los padres, el compromiso con nuestra sociedad, el respeto al prójimo, el compromiso que tenemos con nuestro incluso medio ambiente. A la gran mayoría no le importa. Entonces dice, Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. ¿Qué significa eso? Ellos promocionan de una manera global lo que está malo. Hoy en día hay una sociedad donde se promociona la sensualidad como algo normal, natural. No pensamos en los niños que están recién comenzando a crecer y a tener criterio de las cosas, de cómo funcionan las cosas de este mundo. Y la pregunta que usted se hace dice, Lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5.20 nos describe una sociedad que realmente ama al mundo y a Dios. Tratan de dar más importancia a las cosas destructivas que a las cosas constructivas. ¿Por qué no amar el mundo? Dice usted como cristiano. Santiago capítulo 4, verso 4, es otro escritor muy categórico, frontal, y nos dice las cosas de una manera tan directa y dice esto, Santiago 4.4. O almas adúlteras. No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Dice, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Es usted enemigo de Dios? ¿Es usted amigo del mundo? ¿O usted es amigo de Dios y enemigo del mundo? No hay nada gris en esto. Por eso dice el Señor, el que no es conmigo es contra mí. Entonces, por eso dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque los que aman el mundo, el amor del Padre no está en él. No está funcionando ese amor que realmente cambia y transforma vidas. Verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, y comienza aquí a enumerar, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Aquí lo que dice es que hay tres áreas que debemos tener mucho cuidado nosotros a la hora de caminar en este mundo. No podemos aislarnos, vivimos aquí. No sé, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 años estaremos aquí. Pero dice que tendremos una lucha constante con nuestra carne, con nuestros ojos y con la vanagloria de la vida. Ahora, para nosotros entender el significado de la carne, tenemos que leer Gálatas capítulo 5, verso 16 al 24, que nos habla acerca de esta batalla que hay en cada uno de los cristianos. Dice, digo pues, dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice que hay una batalla que la carne quiere ser satisfecha. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hay una oposición dentro de nosotros mismos. La gran batalla es en nuestro interior. Y a lo de afuera hasta allí no podemos quizás controlar, pero lo que está adentro sí podemos hacerlo. Y aquí Pablo enumera en Gálatas 5, 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. El verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las cosas que están contra Dios, que rechazan a Dios y que han dado la espalda a Dios. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio. Hoy en día se promociona el adulterio en las telenovelas, en las series, en las películas, en los libros, en las conversaciones de amigos. Dice, es una obra de la carne, el adulterio. La fornicación, la inmundísima, la lascivia, es todo acto de inmoralidad sexual. Usted ve eso constantemente. La palabra fornicación viene de la palabra griega pornei, que significa pornografía. Es todo acto de inmoralidad sexual. Mire hoy mismo cómo las páginas web de pornografía han crecido durante esta cuarentena, dicen los estudiosos. Hay más visualizaciones de pornografía, de cosas que edifiquen, que fortalezcan, que instruyan, que emprendan a las personas. Estamos viendo algo que destruye nuestro sistema de pensamiento, nuestras emociones, nuestro espíritu y, lógicamente, nuestras relaciones. ¿Qué más dice? Las manifiestas las obras de la carne, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, es que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Esto es lo que tienes que tener cuidado, porque esa es una evidencia de que la carne está controlando tu vida, no el espíritu. Y habla del adulterio, de la fornicación, de la borrachera, las hechicerías, los pleitos, la ira, las venganzas, los homicidios. ¿Y no es eso lo que pasa en este mundo ahí mismo? El narcotráfico, el crimen organizado, entonces todo ese tipo de cosas, ¿de dónde surge? De los deseos de la carne, de darle placer a la carne, al ego, al orgullo, el querer tener quizás un poco de dinero, y por tener ese poco de dinero no te importa la vida de nadie, si es que tienes que destruirla. Pero aquí dice, en cambio, en Gálatas 5.22, y el fruto del Espíritu, si esa es la batalla que tenemos, ¿no? Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Después dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo, aquí está la clave, pero los que son de Cristo, no los que hablan de Cristo, no los que predican de Cristo, sino los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es que los cristianos han decidido elevar sus estándares espirituales, sus estándares de conducta, sus estándares en relaciones, y dice, no, yo vivo un estándar diferente al que vive el común de este mundo. Entonces, por eso dice, han crucificado la carne con sus deseos y sus pasiones. ¿Ha crucificado usted ya su carne con sus, como dice aquí, pasiones y deseos? Escúcheme, los deseos de la carne son aquellos deseos que están por naturaleza en nosotros y nos impulsan a hacer lo malo, nos impulsan, es una batalla. San Pablo dijo, el mal que no quiero hacer, eso hago, y el bien que debería hacer, no lo hago. Se puede describir como la satisfacción, la pasión, o el placer que sentimos por las cosas incorrectas. Y usted dice, ¿cómo es posible que nosotros realmente vamos a sentir placer, deseo por las cosas incorrectas? Siempre dicen, lo prohibido es más sabroso, lo prohibido realmente es adrenalínico. Y por eso es que el hombre que está con un amante, cuando se ve en un motel, sus emociones están alborotadas, la adrenalina está a su máximo, está alerta que no le descubran y disfruta de esa pasión, del placer sexual, pero ahí no hay compromiso, es solo emotivo, es solo carnal, es emocional. Y entonces convertimos al cuerpo de alguien en un objeto de usar y luego tirar. Eso es muy peligroso. Y esto muestra, esta lucha de la carne y el espíritu, muestra el conflicto que vive todo cristiano, usted y yo, todos. A veces queremos mentir, a veces queremos huir, a veces queremos hacer las cosas incorrectas. Le contó, les quiero contar una historia. La historia dice, una noche un anciano indio, Cherroqui, le contó a su nieto la historia de una batalla que tiene lugar en el interior de cada persona. Hay una batalla, como dice Pablo, el espíritu y la carne. Le dijo, dentro de cada uno de nosotros hay una dura batalla entre dos lobos. Uno de ellos es un lobo malvado, violento, lleno de ira, agresividad y odio. El otro es todo bondad, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es compasión. El nieto quedó unos minutos pensando sobre lo que su abuelo le estaba contando y finalmente le preguntó y dijo, dime abuelo, ¿cuál de los dos lobos ganará esa batalla? Y el anciano indio respondió, aquel a que tú alimentes. Entonces, por eso aquí, cuando Juan es categórico, dice, no améis las cosas del mundo. Entonces, la carne dice, lo que tú alimentas es lo que se reflejará en tu vida, en tus relaciones, en tus negocios, en las cosas que haces cotidianamente. Se refleja la carnalidad o se refleja la espiritualidad. Entonces, si usted dice, bueno, yo creo que estoy más ya acostumbrado al adulterio, la mentira, la borrachera, la brujería, a todos esos tipos de conductas y morales, probablemente es la carne quien está ganando, porque estás alimentando la carne. Pero si alimentas tu espíritu, más probablemente es que eres un hombre, una mujer de amor, de paz, de paciencia, de bendidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y templanza. Entonces, cuidado que alimentas, la carne o el espíritu. Verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora vamos a hablar acerca de los deseos de los ojos. Es todo aquello que apela a las demandas insaciables de la vista. Nosotros vemos algo y lo queremos comprar, y hoy en día el marketing digital y cualquier tipo de marketing trata de poner frente a nuestros ojos cosas que realmente nos impresionan, y si nos impresionan, lo deseamos, y si lo deseamos, incluso lo compramos. Iglesias 3, capítulo 1, verso 8, nos habla acerca de una de las características de nuestros ojos. Dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacía el ojo de ver, ni el oído de oír. Y ahí está usted cinco horas en la misma, haciéndose un maratón de series. Usted puede estar viendo algo que le complace por horas y horas y horas, porque el ojo es insaciable. En esta categoría de tentación, el maligno usa la atracción externa. La primera de la carne fue una batalla interna, ahora con los ojos es una batalla externa. Dice, inherentemente como algo bueno puede terminar convirtiéndose en algo malo. Usted desea comer una hamburguesa, está bien cómala, pero qué tal si come dos, tres, cuatro, cinco, seis, o su dieta alimenticia por un mes o una hamburguesa, a la larga va a tener problemas de salud en su cuerpo. Pero mire cómo el enemigo puede trabajar a través de nuestros ojos. Eva, en Génesis 3, 6, dijo, y vio que era bueno para obtener sabiduría, vio, apeló a los ojos. También en Josué 7, 21, Acán, vio, dice, ese traje egipcio de colores y el lingote de oro, vio que era bueno y lo tomó para él. Sucumbieron a este tipo de tentación cuando codiciaron lo prohibido. Entonces, cuidado lo que ves. Una cosa es admirar, otra cosa es usar mis ojos para desear. Lo que los ojos pueden ser fuente de vida, de gozo, de alegría, disfrutar de la creación de lo maravilloso, pueden convertirse también en un puente para desear las cosas que no son correctas. El diablo trató de tentar a Jesús por medio de los deseos de los ojos. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y dijo, yo te voy a dar, mira, mira, te voy a dar todos estos reinos y postrado me adoras. Y el Señor, ¿qué usó? Un recurso espiritual que había alimentado su espíritu. Dijo, escrito está, escrito está. Entonces, para nosotros no sucumbir ante los deseos de la carne, ante los deseos de los ojos, tenemos que alimentar nuestro espíritu, tenemos que grabar la palabra de Dios en nuestro corazón. Por ejemplo, el pecado no radica solo en adulterar, sino en mirar a una mujer o a un hombre y codiciarlos. Porque mucha gente decía, no, yo no comité adulterio, solo me masturbo viendo a esa mujer. O solo, wow, me siento atraído a esa mujer y veo y hay morbosidad en mis ojos, en mi cuerpo, en mis emociones. Y Jesús dijo, si tan solo deseas a una mujer y has cometido adulterio. Jesús fue mucho más profundamente. ¿Y por qué? Porque es algo que puede terminar destruyendo tu vida y la mía. Para evitar todo esto necesitamos mantener nuestros ojos enfocados en la pureza. Dice, puesto los ojos en Jesús. También dice, pones la mía en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Mire lo que pasó con el rey David, fue seducido por sus ojos. Dice que un día vio a Betsabe bañándose y era hermosa. ¿Qué hace un rey mirando por la ventana a la vecina mientras se baña? Y mientras se bañaba, de repente su cuerpo comenzó a reaccionar a lo que vio y dijo, tráiganme a esa mujer. Le trajeron a la mujer, se acostó con ella. Ella quedó embarazada. Cuando descubrió que estaba embarazada, llamó al esposo que se acueste con ella. El esposo no se acostó, Urias, sino más bien dijo, no, regresó a la batalla. David escribió una carta para uno de sus generales y dijo, ponle a Urias en lo más duro de la batalla. Urias murió. ¿Se ve en dónde terminó un deseo de los ojos? Convirtiéndose en adúltero y convirtiéndose en asesino. Ese es muy peligroso. Job 31.1 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues sabía yo de mirar una virgen? Job dice, yo aprendí a hacer un pacto con mis ojos. Mis queridos, una cosa es mirar, otra cosa es continuar mirando. Es la ley del segundo segundo. No puede evitar mirar todo lo que está a mi alrededor. Tendrías que estar ciego, arrancarte los ojos. Pero una cosa es mirar y otra cosa es continuar mirando. Isaías 45.22 dice, hablando de nuestros ojos, mirad a mí, dice el Señor. Mirad a mí, mírame a mí y sed salvos. Mírame a mí para ser salvo. Salvo de la tentación de la carne, de los ojos. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más. Cuida tus ojos, cuida lo que ves. Verso 16. Seguimos viendo, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y aquí hace referencia con la vanagloria de la vida. Veamos a qué hace referencia con la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida es una vida artificial. Algo que hemos estado construyendo en esta última generación. Vivimos más de lo superficial y lo artificial. Todo es artificial. El cuero ahora es corosil. La madera es el vinilo. Entonces, vivimos en un mundo muy superficial, muy artificial. Usa la contemplación del logro personal también. Mientras más seguidores en Instagram tengo, entonces me siento bien. Es como un culto al ego, un culto al hombre ahora mismo, la vanagloria de la vida. Quien más me ve, quien más seguidores tiene, entonces siente que es alguien en la vida. Pero escúcheme, una vida superficial es vivir creyendo que el valor de la vida está en la apariencia de las cosas. El valor de la vida está en las apariencias de las cosas. Escúcheme, o en el precio de ellas, o en el valor que Dios no le ha dado a esas cosas. La vanagloria nos hace ser unas personas superficiales porque nos lleva a darle más valor a las cosas materiales y a la apariencia de las personas que lo que hay en el interior del ser humano. Entonces valoramos por la belleza externa, pero no valoramos sus valores que están dentro de su corazón, de su mente. Por eso Mateo 6.33 dice, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Serán añadidas. Busca el reino de Dios y no estés preocupado por las añadiduras, por la apariencia. Entonces, ¿qué más? Dios quiere bendecirnos y que seamos prósperos en todo, que tengamos seguridad, que tengamos bendiciones, que nuestro valor no esté en cuántos seguidores tenemos, en cuánta plata tenemos, en el barrio donde vivimos, si somos bien parecidos, si la ropa es de marca, sino en lo que Jesús hizo por usted y por mí. Y si de algo tenemos que gloriarnos, dice San Pablo, es que somos trofeos de la gracia de Dios. Filipenses capítulo 2, capítulo 2, verso 3, nos dice cómo debemos nosotros actuar como cristianos. Hagamos lo que hagamos, si tenemos un millón de seguidores en Instagram, si tenemos millones de seguidores en YouTube, si en Facebook la gente nos da likes, todas esas cosas están bien, pero esas cosas no definen quién soy, ni qué hago, ni cómo me comporto, sino más bien Filipenses 2.3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Si yo llego a tener 10 millones de seguidores en YouTube, no lo hago por contienda y vanagloria. Ahora, mira, yo soy mejor que ellos, es la gracia de Dios, bendiciéndome. Gloria a Dios por eso, pero cuando me muera, ahí se quedarán todo eso. Entonces, ¿qué más dice? Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. Entonces, lo contrario a la vanagloria es la humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Dice, dando valor a las personas como se tiene que dar el valor. Y uno debe estar agradecido por aquellas personas que se suscriben a los videos, que dan like a nuestras fotos, que compran nuestros productos. A los políticos, ellos deberían estar agradecidos por las personas que votan por ellos. Nosotros debemos estar agradecidos por las personas que de alguna u otra manera nos apoyan a hacerlo, que somos, no estar vanagloriosos ni creernos mejores que ellos. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice, la única forma de quitar la vanagloria es que todo lo que tengo comparto con los demás. Que las bendiciones mías también sean bendición para las otras personas. Y esto es algo maravilloso, compartimos. Gracias por bendecirme viéndome a través de este canal, pero también mi responsabilidad es bendecirles a través de las enseñanzas claras, simples, pero al mismo tiempo profundas y desafiantes de la palabra de Dios para ustedes. Dice, haya pues en vosotros sentir que hubo también en Cristo Jesús, que sentir hubo que todo lo que hacía era para servir a los demás. Verso 17, ¿qué más dice? Según 1 Juan 2, 17. Y el mundo pasa, mis queridos, dice, todo pasa. Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, la vida, tarde o temprano desaparecen, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Eso se trata de trascendencia. No es un momento instantáneo si nosotros planificamos a largo plazo, que incluso lo que hacemos se quede aquí cuando nosotros no estemos. El ejemplo, estas enseñanzas, quizás un día después de, no sé, 30, 40 años no esté. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Alguien va a seguir estudiando, aprendiendo lo que estoy enseñando ahora mismo en el mes de 1 de mayo del año 2020. En medio de esta tragedia, alguien va a aprender algo. Entonces, dice, lo futil y lo eterno. ¿Qué quieres tú? Lo futil y lo eterno. Yo quiero lo eterno. Una cosa es vivir para lo temporal y otra muy distinta es vivir para lo eterno. Comencemos a vivir para lo eterno y entonces seremos más que populares, seremos trascendentes. Y nuestra vida será de bendición para las demás personas. Uno de estos días, este viejo mundo, con todas sus elevadas culturas, sus orgullosas filosofías, egocéntrico, intelectualismo e impío materialismo va a ser olvidado. Y todo quedará atrás. Y ahora mismo hemos visto cómo el orgullo, egocéntrico, la inteligencia, el dinero, todo está en el piso. Hay caos en la política, hay caos en la economía, hay caos en los sistemas de salud, hay los científicos más brillantes del mundo, están trabajando a mil por hora y aún así se les hace difícil encontrar una cura. Y la mayoría de los seres humanos en el mundo han comenzado a poner los ojos donde deben poner. Como dijo Jesús, poner los ojos en las cosas de arriba. Han puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador y la fe, el único que puede cambiar la situación de este planeta, mis queridos. Entonces, para terminar, Primera de Tesalonicenses nos dice cómo hacer la voluntad de Dios y qué es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4.3 dice, pues la voluntad de Dios, porque aquí Juan dijo, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y usted se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Primera de Tesalonicenses 4.3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí dice, la voluntad de Dios es que usted y yo vivamos para Dios. Ah, usted dice, yo quisiera saber con quién me caso, si voy a perder el empleo. Esas cosas son importantes, pero escúcheme bien lo que le voy a decir. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios y ser guiado por la voluntad de Dios, obedezca en lo que ya conoce y lo demás se irá acoplando mientras usted va caminando por la vida. Porque mientras usted obedece lo que hace, está buscando el reino de Dios y su justicia. Y la promesa de la Biblia es, lo demás será añadido. Será añadido lo que usted y yo tratamos de encontrar. Que Dios les bendiga, mis queridos. Concluyamos entonces. No ames las formas, los cuerpos ni las apariencias. Esas cosas que se deterioran con el tiempo son muy superficiales. Enamórate de Dios, ama a Dios. A él el tiempo no le puede tocar ni le puede cambiar. Enamórate de Dios, vive para Dios, vive para lo trascendente. Oremos, mis amigos. Padre, muchas gracias por este hermoso tiempo que nos has regalado. Te alabamos y te bendecimos por darnos momentos como estos y por desafiarnos a vivir para ti, a amarte a ti y no las cosas de este mundo. Ten misericordia de este planeta, Señor. Ten misericordia de los que están enfermos con este virus. Y sánalos y restáuralos, Señor. Y dejamos en tus manos a los médicos, enfermeras, todos aquellos que están en los hospitales, Señor. También pedimos sabiduría para nuestros gobernantes. Sabiduría para los que gobiernan las naciones, presidentes, alcaldes, gobernadores, diputados, etc., Señor. Padre, escucha nuestra oración y sana nuestra tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Y no olviden comentar el video, no olviden compartir el video, no olviden dar un like en el video, no olviden suscribirse al canal para que sigan recibiendo más enseñanzas como estas. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo estudio que lo estaremos haciendo el día de mañana a esta misma hora. Un abrazo. Un abrazo.